Sí, verdad, ya cuando pasó la primera etapa montaña y nosotros tres subimos también, verdad, ahí, Román haciéndolo de él, yo lo mío y Josué lo de él, creo que quedamos muy cerca del Modestar, que era el que estaba de segundo, de primero, perdón, y nosotros de segundo. Luego ya, pues los equipos profesionales, verdad, ellos no malexprecian a nadie, verdad, son colores que por eso están ahí, son equipos que por algo han ganado lo que han ganado. Ya luego se empezaron a dar las marcas, en la última etapa montaña también estaba la incertidumbre esa, que era ver quién se quedaba con el primer lugar de la por equipos y el Modestar es un equipo que el año pasado quedó como mejor equipo del mundo, verdad, y ya ellos saben que eso es una modalidad importante. Pues sí, Román con Nairo, que era el que estaba ahí subiendo. Román con su historia. Exacto. Luego ya seguía Josué con el Dani Moreno, que era el otro, y yo con Dyer, que eran los que estábamos ahí como, o sea, éramos como tres para tres, verdad, para la por equipos. Al final ellos nos las ganan, pero yo creo que es muy halagado, verdad, que nosotros peleamos una moledad de esas con un gran equipo del mundo. Juan Carlos, a ver, no le estoy diciendo viejo, verdad, pero usted ha agarrado un cambio generacional, o sea, del decir, pensar en solamente Vuelta a Costa Rica, abrir la mente y decir, mira, esta nueva generación en la cual yo estoy todavía aquí metido, estamos queriendo hacer algo diferente por Costa Rica, por el ciclismo. Sí, yo creo que el ciclismo de Costa Rica... Y perdón, y le reitero, no es que le diga viejo, verdad, pero usted es el de más edad. Sí, no, el ciclismo de Costa Rica se abre una brecha diferente, verdad, ya con esto. Creo que hace años se vienen dando resultados por aquí, por allá y cosillas así, pero yo creo que como este año no, verdad, es algo ya que se sale de libreto, es algo de que el aficionado ya lo siente y Costa Rica ya lo echa a ver. El ciclismo de Costa Rica ya no es la Vuelta, verdad. Estamos reconocidos a nivel mundial ya y creo que está pasando lo que pasó en su momento en Colombia, que se dio a conocer el ciclismo y ya ahora el ciclismo colombiano es reconocido a nivel mundial. Le preguntaban a ustedes, Juan Carlos, porque a ver, volvemos a lo mismo, usted es el de más referencia, cinco vueltas, las vueltas a Guatemala, la gente posiblemente cuando decía Costa Rica, bueno, este es el corredor referente de ellos por su experiencia, ¿qué le decían a nivel internacional? ¿Ya cuando todo esto culminaba? Sí, claro, este, ya era impresionante ver, ver corredores de la talla de Nairo, de Peter Sagan, del mismo Nibali, corredores que, ya en el momento cuando llegamos, verdad, para una anécdota contar, las primeras etapas, pasábamos desapercibidos, verdad, pero ya como me iba pasando la carrera, ver a esos corredores, llegar y hablar con uno normal o felicitarlo, darle la mano y saludarlo y creo que eso es halagador para cualquier corredor que está empezando, digo que está empezando porque nosotros nunca debíamos tener un roce con profesionales, verdad, y que eso pase, yo creo que eso da mucho que decir del ciclismo tico. Claro, Juan Carlos y los más nuevos, por ejemplo, su hermano, por decir algo, que es de los más jóvenes, Pablo Mudarra, ¿cómo los mira a ellos que asimilan todo esto? Porque al final la estafeta le va a quedar a ellos, el relevo, usted correrá cuatro, cinco, no sé, los años que le queden por delante, pero ellos son los que van a continuar. Nosotros los que ya vamos de salida, como dice uno, verdad, tenemos que luchar por eso, para que a ellos les quede una brecha abierta de aprender, de copiar de nosotros mismos y enseñarles en lo que se pueda para que lo hagan de la mejor manera, incluso hasta mejor que uno, verdad, yo creo que eso es lo que vale, dejar un legado en el ciclismo, no solo de lo que uno haga, sino de lo que le puede dejar a las otras generaciones.